¿Qué es la primaria? Es decir, una población que no tiene posibilidad de una continuidad educativa en la educación media regular y que habiendo sido egresados de escuelas especiales, muchos en muchas situaciones no tenían una posibilidad de continuar con su inserción tanto social como educativa. El centro funciona desde la semana pasada con 20 estudiantes en el mismo predio donde está ubicado el centro Tiburcio Cachón, destinado a la rehabilitación de personas con discapacidad visual. En la mañana se realizó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.